DPA 12 de febrero de 2018 2 y 47 de la tarde una investigación de la Universidad de California, UC, Merced y la Academia de Ciencias de California, en Estados Unidos, muestra que individuos de la familia de las arañas, Selenopidae, comúnmente conocidas como arañas voladoras, pueden sentir presas que se acercan desde cualquier dirección y giran en un octavo de segundo para atacarles. El metraje de alta velocidad revela que una flexión rápida de sus largas patas ayuda a estos cazadores a lograr esta hazaña, considerada la más rápida de cualquier animal en el planeta. Te recomendamos, el hombre araña, no, Ricardo Anaya trepa estructura, alrededor de la mitad de las especies de arañas no usan telarañas para atrapar presas, señala la doctora Sara Cruz, investigadora en la Academia de Ciencias de California. Algunas acechan y se abalanzan, mientras que otras hacen emboscadas a base de sentarse y esperar, como las arañas voladoras, para documentar su trabajo. Cruz y el autor principal, Yusen de UC Merced, instalaron dos cámaras de vídeo sincronizadas de alta velocidad encima y al lado de las arañas. El dúo examinó el metraje del golpeo a velocidades aproximadamente 40 veces más lentas que el original para mapear la mecánica de esta nueva maniobra de caza. Las arañas voladoras, están listas para girar en un octavo de segundo gracias a sus patas, su postura hacia afuera se ubica paralela al suelo, lo que permite un rango más amplio de movimientos sin restricciones. Cada pata también se enfrenta a una dirección separada y, por lo tanto, cubre una porción diferente de su entorno de 365 grados. Esto significa que la araña puede girar para orientarse hacia presas desprevenidas, sin importar el ángulo de aproximación. Estas arañas mantienen los ojos atentos, 8 para ser exactos, para detectar su próxima víctima, aunque todavía no se sabe si alguno se usa para ver. En cambio, las arañas detectan presas cercanas, como grillos saltando o moscas de la fruta zumbando, a través de las perturbaciones en la corriente de aire. Recomendamos, haya un insecto prehistórico mitad araña, mitad escorpión. Las arañas voladoras, giran para atacar a sus presas a velocidades de hasta 3000 grados por segundo. En el tiempo que lleva parpadear tus ojos, estas arañas pueden realizar tres rotaciones completas. Su maniobra de giro es la más rápida impulsada por la pata de cualquier animal terrestre, y también uno de los giros más rápidos del planeta, a la par con los colibríes y las moscas de la fruta. Las arañas, voladoras, se pueden encontrar en América del Norte, América del Sur, África, Asia y Australia. ¡Suscríbete al canal!